Hasta que den las 12. La tenés a Ana Gessovich. Ella está en la voz, en guitarra eléctrica. Escucha. ¡Qué voz! Hola Ana, buen día. Hola Karina, hola Esteban. ¿Cómo están? Bien, muy bien. Disfrutando de tu bella voz, Ana. Bueno, muchas gracias. Bueno, ¿y la gente cuándo va a poder disfrutar de tu voz en nuestro auditorio? Mañana, mañana jueves. Vamos a estar a las 21 horas, mañana 25. Vamos a estar tocando con la Ola Okusai. Nosotros somos un proyecto que cuando se gestó éramos un dúo, guitarra eléctrica y batería. Pero, sin embargo, ya desde el año pasado nos venimos presentando en formato cuarteto. O sea, que va a ser la superola. ¡Ah, qué lindo! La superola de Okusai. Así que, bueno, y más que contentos con la posibilidad de estar en el auditorio, que el concierto se va a estar escuchando a través de la radio. Vamos a estar haciendo nuestro disco Júbilo por primera vez completo. Si bien, hoy por hoy, viste que los discos ya no son como los que nos acostumbramos en la década del 80, de los 90, que eran de 12 canciones, 14 canciones. Sino que más bien ahora estamos volviendo al single. Entonces, son 7 temas de nuestro disco Júbilo, 4 temas de nuestro disco Sumario Canciones Rotas. Y ahí vamos a estar haciendo también un adelanto del nuevo material que va a estar haciendo la Ola. Así que, esperando que sea mañana. Y qué han encontrado en estos años, comparando los discos y comparando los estilos, las fusiones, cambiando, arreglando. ¿Qué han encontrado con la evolución de la banda? Creo que lo que hemos encontrado es, primero, la situación de administrar los tiempos y en esta idea de tener que volver al single y que al mismo tiempo ser músicos autogestivos, independientes. Entonces, uno más que nunca se pone en ese rol de músico, compositor, arreglador, productor. Entonces, creo que en otra época, tal vez, no es como para meterlos a todos en la misma bolsa, por supuesto, pero como que el músico delegaba trabajos, ¿no? Bueno, este va a ser el arreglador o este va a ser el productor o estos van a ser los músicos que van a tocar. Hoy, por hoy, en este momento de ser autogestivos, nos toca suplir varios papeles. Claro. Que tiene sus cosas súper positivas, que están buenísimas, y que por ahí pueden llegar a ser un poco agotadoras. Pero, bueno, debe ser lo que nos toca y suplir bien. Nos desenvolvemos muy bien en ese papel, así que la ola y la música nos da muchas cosas de vuelta, así que aprovechando eso y, bueno, lo que pasa es que se estiran por ahí los tiempos. Nuestro disco Julio lo estrenamos en el 2017 y era material que ya veníamos tocando. Entonces, bueno, esos son los plazos que se hacen un poco largos y eso es lo positivo de hoy por hoy el tema del single, ¿no? Que podés concentrarte en una canción que sea buena, que sea un mensaje concreto, que tenga buen audio, y podés trabajarlo vos y ahí empezar a compartir y siempre estar en escena. ¿Qué fue en el Lepar, por ejemplo, compartir escenario con Iván Noble? O hace años ya cuando Lisandro Aristimuño los escuchó y dijo, se vienen para acá y forman parte del listado de música copada para mostrar. Porque está bueno eso también, a veces la mirada del otro de afuera, viste que los mendocinos somos medio complicados y cuando se los reconoce otro decimos, ¡ay, mira qué buenos que son! ¿Cómo ha sido eso para ustedes? La verdad que un crecimiento constante, son siempre pautas o regalos que nos han ido llegando. Cuando pasó lo de Lisandro, éramos una banda muy nuevita y estábamos justamente en formato dúo, en donde fue todo una sorpresa. O sea, somos músicos que nos dedicamos al cien, a la música desde la docencia, desde trabajar, haciendo trabajos de sesiones, de producción. Y en ese momento éramos muy inocentes. Entonces, haberle presentado esa canción a Lisandro y que haya quedado junto a otras canciones de artistas a nivel nacional, eso fue en el 2014, ya fue varios años. Y fue muy lindo y fue muy alentador, por eso al seguir trabajando, el tema de ser músico es una prueba de constancia. Todos los años seguir siendo constante y seguir creando y seguir apostando, bueno, para ir llegando cada vez más al público. Y haber tocado el año pasado, perdón, a principio de año en el mercado cultural, que fue en el de Parque, en un escenario grande, fue la primera vez que, perdón, la segunda vez que la Ola podía estar en un escenario de ese calibre. Si bien cada uno, como nosotros como músicos, hemos estado en escenarios grandes, como la vendimia, varias veces en la fiesta de la cerveza, etcétera, el proyecto era poder haber llegado a ese escenario. Así que nosotros recontentos, haciendo música propia, compartiendo nuestro sonido, fue súper lindo, súper gratificante. Claro, misión cumplida. Ufa, no nos queda tiempo. Ana, querida, la próxima, véngase para aquí. Sí, por favor. Bueno, genial. Sería un gustazo enorme. Sí, señora. Sí, señora. Por supuesto, mañana en nuestro auditorio, ¿sí? Todo el mundo a disfrutar de la Ola, pero tiene que haber más visitas en nuestro programa. ¿Te parece? Me encantó, me encantó. Acepto la invitación. Buenísimo, buenísimo. Nos encanta eso. Mate va a ver, siempre. Y música, seguro, de su parte. Ah, me encantó. Me encantó. Listo, es un tomidaca esto. Ana Gisovich. Gracias. Felicitaciones y muchos éxitos. No, los esperamos a todos. Muchísimas gracias a ustedes por el espacio. Mañana, 21 horas, auditorio de Radio Libertador. Sí. Entrada libre y gratuita. Así que los esperamos ahí todos para escuchar la música a la Ola Bokusai. Perfecto. Mejor cierre que ese. ¿Y qué te parece que nos despidamos con júbilo? No resuena ningún latido. En silencio me desvisto. Hasta que den las 12. Hasta que den las 12. Estudio. Y en silencio. No resuena. Y en silencio. No resuena. En silencio. Y en silencio.